El detective Poirot se encuentra en un club donde observa como Jacqueline le presenta a su prometido Simon Doyle a su millonaria amiga Lynette Ridgway. Jacqueline le pide a Lynette que le dé trabajo a su prometido. Ella acepta y como agradecimiento Simon baila con ella provocando que ambos se atraigan y Jacqueline se siente incómoda. Semanas después Poirot va de vacaciones a Egipto. Ahí ve a su amigo Buck y a su madre. Después Buck le presenta a sus amigos Lynette y Simon quienes se casaron y están celebrando su luna de miel. A la fiesta acuden varios invitados entre ellos está Luisa la sirvienta de Lynette, Salome y su sobrina Rosalie, la madrina Mari, la enfermera Powers, el primo Andrew, el doctor Linus y Jacqueline que se ha colado a la fiesta recetida porque Simon le haya abandonado. Por esto Lynette y Simon no se sienten seguros con su presencia y piden a Poirot que nos proteja. La pareja decide tomar un crucero junto con sus invitados. Lynette confiesa a Poirot que no se siente segura y desconfían todos. Más tarde hacen una escala en las ruinas y ahí hay un intento de matar a Lynette y deciden regresar al crucero. Llega la noche y Lynette se va a dormir mientras que Simon y Jacqueline discuten. Ella le dispara en la pierna dejándolo herido. El doctor llega a atender a Simon y la enfermera calma Jacqueline. En la mañana Luisa encuentra a Lynette muerta por lo que Poirot debe descubrir quién es el culpable. Comienza a interrogar a todos averiguando sus posibles intenciones de asesinato. Jacqueline no pudo ser ya que estuvo con la enfermera toda la noche. Luisa tiene resentimiento con Lynette por su trabajo. El doctor era el ex novio de Lynette. El primo Andrew quería defraudar a Lynette por su fortuna y todos los demás tenían motivos para dañarla. Las cosas empeoran cuando Luisa es hallada muerta y todos los invitados discuten y pelean. Pero Poirot está cerca de la verdad. Interroga a Buck descubriendo que él ya había visto a Lynette muerta pero no avisó y que también vio de lejos cuando mataron a Luisa. Está a punto de confesar cuando alguien le dispara y muere. Poirot persigue al asesino pero escapa. Tras tanta tragedia Poirot decide encerrar a todos en una habitación del barco diciendo que ahora sabe quién es el culpable. Primero Andrew intentó matar a Lynette arrojándole una piedra cuando estaban en las ruinas. Pero el verdadero asesino fue su esposo Simon junto con Jacqueline como cómplice. Debido a que aún son amantes y todo fue un plan para heredar la fortuna de Lynette. De como Jacqueline le disparó una bala de foqueo a Simon y cuando iban por ayuda entró a matar a Lynette. Luego Jacqueline mató a Luisa y a Buck por lo que se declaran culpables. Intentan escapar pero al saber que no hay escapatoria Jacqueline abraza a Simon y dispara su arma muriendo ambos al instante. El viaje termina y todos vuelven a sus vidas normales. Tiempo después en Londres aparece Poirot que se ha afeitado su característico bigote. ¡Suscríbete al canal!